El doctor Cristian Moreira es vicealcante del cantón La Maná que como hemos dicho nos va a atender a esta hora de la mañana para comentarnos cuál es la última hora de lo que sucede en su cantón, que como hemos dicho está incomunicado vía terrestre por la vía que conduce La Maná a Pujilí, de Pujilí a La Tacunga. Es uno de los pocos cantones que están del lado de la costa de la provincia de Cotopaxi. Vicealcalde Cristian Moreira, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, iniciamos la semana con un trabajo árduo tratando de restablecer no solamente la comunicación interna aquí dentro del cantón, sino también con el resto de la provincia. Gracias por la invitación, estamos a las órdenes. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? A la madrugada de amanecer sábado ¿se preveía que las lluvias y la crecida del río originen esto? Te voy a ser muy honesto. Hubo una alerta del INAMI en la que estableció que varias provincias, incluidos los cantones del subtrópico, iban a tener riesgo de inundación producto de las lluvias. Sin embargo, el día sábado la lluvia fue leve, el día domingo en horas de la madrugada, amanecer domingo, la lluvia tampoco fue tan intensa ni tan fuerte en el cantón como tal. Pero entendemos que en las estribaciones de la cordillera la lluvia ha sido muy intensa, muy pertinente y eso ha causado el incremento de todos los ríos que forman parte del río San Pablo y hacia arriba el Quindigua, el Pilaló y todos estos demás ríos que confluyen finalmente en el río Quevedo también. Y es producto de esta lluvia que en la mañana de ayer, exactamente 6 y 45, 6 y 50 de la mañana, la parroquia Pucayacu fue embestida por el río, el río se salió de su cauce y se introdujo durante un aproximado de una hora y media más o menos por plena parroquia, en pleno centro de la parroquia, lo que causó la inundación de más de 60 viviendas que están alrededor de esta vía. Lo cierto es que a esta hora la vía que conduce la maná con Pujilí que lleva hacia la capital de la provincia de Atacunga, ¿está rota, está cerrada el tráfico? Sí, concomitante a esto, el río Quindigua, el río Pilaló, causaron estragos en toda la vía, en toda la vía. Estamos en estos momentos ya con cuatro pérdidas completas de la mesa, una comunidad, un recinto del cantón Pujilí que se llama El Palmar, donde se desapareció toda la franja izquierda, que es la que colinda con el río precisamente. Ya no existen viviendas en ese sector y son aproximadamente 12 viviendas que se han perdido durante la noche de ayer y hoy en la mañana que amanecimos ya con esa noticia de que el cauce de este río, del Pilaló, sigue destruyendo la vía E30. Estamos incomunicados completamente. Sabemos que hay incluso vehículos que están atrapados entre cada uno de estos baches, incluido un vehículo del Cuerpo de Bomberos del Cantón La Maná, que en la madrugada del día domingo, al ir a atender un siniestro, al regreso ya no pudo salir del sector y está el vehículo... Bueno, está buen recaudo en un sector ahí, pero está atrapado en estos lugares. Pero la conexión hacia la provincia de Los Ríos, hacia el Cantón Valencia, que está al frente de ustedes, vamos a decirlo, ¿el puente está transitable o hay peligro también que el puente pueda irse por la fuerza de la corriente del río? No, con el Cantón Hermano Valencia y con la provincia de Los Ríos, que sería Quevedo y el resto, hay una comunicación fluida. Ahí no tenemos ningún inconveniente, ya que a partir de la manada hacia abajo el río es menos caudaloso. Es un río con mayor volumen de agua, sí, pero menos caudaloso. El riesgo sí es que en Valencia también se perdió uno de los ríos que comunica con alguna comunidad en el sector de Pinela, donde se destruyó un paso Bailey también, producto de la fuerza del agua, destruyó las bases. En Quevedo entendemos que también hay un riesgo de inundaciones, producto de que el río Quevedo aumentó su caudal extremadamente intenso. Así que, bueno, esperamos también nosotros el día de hoy ya poder hacer un barrido nuevamente y establecer cuáles son las condiciones definitivas. Hay que entender que el siniestro aún no termina, es decir, el evento fortuito aún no ha culminado en el Cantón, puesto que la lluvia y el riesgo sigue permanente en el sector. Cristian, ¿y qué les ha dicho el gobernador de la provincia de Cotopaxi y las autoridades del gobierno en términos generales? Bueno, yo te voy a ser muy honesto. Más que decirnos, han hecho. Está aquí en el Cantón Amaná, acantonado ya el equipo de gestión de riesgo. Está aquí acantonado ya el equipo del MIES. Estamos hoy ya, en próximos minutos, a volver a sesionar para trabajar ya en una mesa de trabajo y operativa para poder recabar la información de todas las familias que fueron afectadas. Entenderemos que ayer la parte de información y datos se levantaron muy someramente, pero ya hoy la evaluación tiene que ser al 100% para poder entregar esas ayudas y mitigar las circunstancias adversas por las que están pasando un alrededor de 80, 100 familias en el Cantón Amaná. Finalmente, Cristian, la actividad económica se ve vermada porque, claro, la vía que conduce hacia el resto de la provincia, sobre todo a la capital, son vías de alto tráfico de mercancías, de bienes, es decir, el comercio se interrumpe, aunque están comunicadas con Valencia. ¿Esto puede tener un impacto económico importante para el Cantón mientras esté cerrada la vía? Desde luego que sí. Entendemos que los víveres que vienen de la zona centro, legumbres, otros productos y alimentos que también desde la maná se distribuyen hacia la zona centro, como es la yuca, el plátano, el orito, o la leche, el ganado que sale de acá, va a tener un incremento de precios, una variación, producto de que la logística se incrementa. Ahora tenemos que dar la vuelta por Quevedo, Santo Domingo, Aloa, para poder llegar hasta la zona centro. Entonces, yo creo que esos van a ser algunos de los impactos también que va a tener como consecuencia ahí de este siniestro que se ha dado. Cristian, muchas gracias. Y pues esperamos que las autoridades puedan también hacer un trabajo eficiente y efectivo lo más rápido posible para que la maná pueda restablecer normalmente su conectividad con el resto de la provincia. Y ojalá no haya daños personales. Muchas gracias, vicealcalde. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y estamos trabajando para restablecer los nexos con todos. Un abrazo. Dios nos bendiga. Gracias al vicealcalde del Cantón La Maná. Esto es en la provincia de Cotopaxi, en el lado ya que da hacia la costa, en el límite con la provincia de Los Ríos. Dándonos la última hora de la destrucción que está haciendo el río en la carretera que une a este cantón con el resto de la provincia. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar, hablaremos sobre el acuerdo comercial con China, o mejor dicho, el viaje que realiza el presidente de la República esta semana hacia el gigante asiático para hablar sobre un posible eventual inicio de conversaciones para un acuerdo comercial. Estará con nosotros Felipe Revanera, el presidente del Comité Empresarial y también de la Federación de Exportadores. Somos retransmitidos por Pública FM. Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3. Manta 88.1.